Música 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 Ya lo siento mis piernitos Música 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 Hey que tal amigos como están mis amigos Oscar Dani y bienvenidos a un nuevo video Música 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 El video del dia de hoy es un video muy pero muy especial Porque ahora no me acompaña nadie Del team sino me acompaña familia Familia del corazón que ahorita van a conocer En la cámara se encuentra Mi primo Pablo De este lado tenemos a un Cochinita A Rogelio Ya lo han visto en dos videos Cuantos han salido? 3 videos A ver Rogelio saluda Miren como esta ya crecio Si ya crecio Tenemos de este lado a mi primo Ricardo Que el va a ser El que nos va a enseñar todo esto Porque les quiero decir una cosa de mi familia Del lado de mi padre, de mi papá Es muy costumbre que todos Son fan o de los carros O de las motos O de las cuestiones extremas Entonces en este caso Ricardo Es el que nos va a enseñar un poquito Sobre esto de las motos Vamos a ver que moto nos vamos a subir Y va a ser nuestro piloto estrella Así que vamos con Ricardo Música Dale a ver Ricardo dinos Que moto es esta? Y que es lo que vas a hacer con la moto? Es una Bombardier DS650 Modelo 2016 Son 6 velocidades en caja Transpulsión trasera Destinada para motocross y drifting Excelente Entonces quiero nada mas aclarar Ricardo es un profesional No hagan esto en casa Todos a los chicos que esten viendo esto El es lo que va a hacer Lo que va a hacer ¿Estas grabando? Espera Hacenlo 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 No hagan esto en casa Ricardo es un profesional en lo que va a hacer Y... Hacenlo Pues repito los que esten viendo este video No hagan esto Porque solo Ricardo es un profesional en lo que hace Así que... Cállate mejor 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 Por favor Saca el capullo Oscar Siempre se arriba bro Ese Como no se vuelan Ahí esta Ricardo enseñándoles a manejar la cuatrimoto Mientras habla por telefono Vamos a ver que hace el Juanito Ay mira vamos con una escena romántica Ahí, llévatela, acerada ¡Ven a pegar mi carrito! Es bien bonita Como brinca Mejor, mejor, mejor ¡Burr! ¡Muy! ¡Burr! ¡Burr! ¿Qué moto? Es más seguro Esa, ¿no? Esa sí Aquí está el conductor Ricardo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el chico? Como drift, pero coloquialmente Lo conocen como trompo Es lo que está haciendo ahorita Bueno, en teoría el drift es caminando O sea, vas caminando y con freno Y vas caminando ¡Ah, bien! 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 Me volqué Es que voy a agarrar esto Madre, esto es cemento Al final de este video Espero que les haya gustado Antes vamos a decir Ricardo Bueno, nuestro piloto de Estella Primo mío Y Ricardo ¿Tu experiencia sigue haciendo estas maniobras? Como experiencia Les voy a decir cuatro cosas Parece Juan Diego ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! En cansa En cansa En cansa En cansa Segunda ¿Vamos en cansa? El hueso si pega Pero queda jodido Tercera Recuerden que tienen familia en casa Puede que lleguen o pueden que no La gana de llorar Es lo mas importante Pura mamada Quieres que esta bien horarte para hacer pendejadas en la vida Oye si puedes quitarle el audio no Entonces ya lo escucharon Ricardo Ya por mucho tiempo ha hecho todo esto de las motos Por favor no lo intenten en casa El es un profesional Hermano El otro primo se llama Juan Pablo Juan Carlos Entonces el otro primo Y el que esta en camara Pablo Pablo volteate la camara Entonces bueno Espero que les haya gustado Ya saben que si les gusto se pueden suscribir, darle like Todos los lunes y todos los jueves tenemos un nuevo video en el canal Activen la campanita para estar al pendiente Los nuevos videos, por aqui estan apareciendo mis redes sociales Palomeque 100% 100% Palomeque, siempre les decimos Viria Quiembra querido Echa el nombre Uy Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.